Bien, y como les decía, ¿no? Bueno, ya como les decía, claro, ¿no? Ya con el número de registro nacional de consejero, ¿no? Con el RNC del MINSA, del Ministerio de Salud, ¿verdad? Puedes laborar donde tú desees, ¿ok? En cualquier parte del Perú, en cualquier parte del mundo, es importante, ¿no? Y es así. Hay profesionales, ¿no? Psicólogos, clínicos, colegas, neuropsicólogos, pero ellos no pueden hacer un abordaje clínico en realidad con adictos, ¿no? Porque no tienen esto. No tienen lo que ustedes sí van a tener. O sea, ¿quién puede hacer una entrevista motivacional? Me lo dice el artículo 19. Cualquier persona, profesional o no profesional, que tenga registro nacional de consejero. Que quede clarito eso. Ok. En el capítulo 4, ya el capítulo 4, ya de lo que es admisión de internamiento de usuario, en el artículo 20, lo que decimos admisión e internamiento, ¿no? El internamiento puede ser a solicitud de la persona, o sea, voluntariamente. La persona solicita, ¿no? Deseo internarme, estoy consumiendo más de lo debido, necesito la ayuda, por favor, ayuden. ¿No? Entonces, a solicitud de la persona. Esa solicitud de tutor, ¿no? A solicitud de repente de la mamá, del papá, de la esposa, ¿no? De un tutor. Ya, pero eso ya se realiza mediante unas, ya mediante lo que llamamos un medio de interdicción con un abogado, ya un médico, un curador, un psiquiatra que haga un informe en la cual no manifieste que el usuario no puede tomar decisiones sobre sí mismo. No, por intoxicación severa, grave, por uso, abuso de sustancia psicoactiva, ¿no? Entonces ahí lo llamamos la interdicción, ¿no? Por el intermedio del tutor, ¿no? O intermedio del psiquiatra, del curador. El curador lo pone así el artículo veinte, ¿no? O por mandato judicial, ¿no? Hay mandatos judiciales, ¿no? En la cual de repente una persona agrede a su esposa y le dicen, mira, ¿sabes qué? O te vas a prisión y en prisión vas a estar cinco años preso por pegalón, o la otra te vas a un centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica, te vas a programa Fénix, ¿ya? Y ahí vas a estar dos años y medio interno. Toma la decisión. ¿Cuál quieres? O A o B. Entonces dice, no, mejor me voy a al centro de rehabilitación. Y no sabe que el centro de rehabilitación es más fuerte que estar en prisión, ¿no? Porque en prisión se gobiernan ellos mismos, ¿no? Se gobiernan, ¿no? Mientras que acá adentro, ¿no? En la comunidad terapéutica, acá no se puede gobernar, acá hay normas, ¿no? Y entonces el pegalón, el pegador, ¿no? El pegador de mujeres, ¿verdad? Es una persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Trastorno de la impulsividad, ¿no? Persona agresiva, ¿no? Que muchas veces, no muchas veces, de que casi siempre no creen en normas. Y al llegar a un lugar donde le van a poner las normas desde el primer día, eso les va a afectar bastante, ¿ya? El artículo 26, ¿verdad? Nos dice clarito, del programa terapéutico, la comunidad terapéutica tiene que tener actividades terapéuticas diarias, diarias, por favor. O sea, a mí no me entra en mi cabeza, muchas veces, cuando yo escucho corcho libre. ¿Y qué es el corcho libre? O día libre. Domingo, día libre en la comunidad terapéutica. Se duerme hasta las 9 de la mañana. Y de ahí ya una pequeña limpieza, reorden de casa, el desayuno, 12 del mediodía, el almuerzo, 5 de la tarde. La cena, 10 de la noche, a ver televisión, 1 de la mañana a dormir, el día lunes, todo, formación general, a las 6 de la mañana, medio resaqueado, no han dormido bien. Entonces, esa es recaída. Esa es recaída. No, 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 no nos estamos dando cuenta de que todo ese esquema era idéntico en el tiempo de carrera adictiva activa. Es recaída. Solamente falta el alcohol, destapar, el tabaco, la sustancia, el cigarro, la droga y a consumir. Entonces, esa es recaída. O sea, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de rehabilitación, estamos hablando de rehabilitar nuestros modales. Hasta la forma de hablar, la forma de expresarnos, aprender de la asertividad, a dirigirnos en público, aprender ya ahora a caminar, aprender a esperar, para poner todo eso en práctica en la reinserción social. Entonces, importante, actividades, actividades, así sea feriado, así sea el cumpleaños del director, día de San Benito, así sea cumpleaños de Bot y Bill de Alcohólicos Anónimos, nada. Igual, continuamos con las actividades terapéuticas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica que no se cura. Y por lo tanto, el tratamiento también tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte. Las 24 horas de día tiene que haber tratamiento. Tratamiento. Importante. La comunidad terapéutica tiene que tener intervenciones con bases científicas. ¿Por qué hablamos de bases científicas? Hablamos de bases científicas porque si estamos diciendo de que hay craving, de que hay craving, o sea, mejor dicho, de que la persona tiene deseo imperioso por consumir sustancia psicoactiva, estamos hablando de eso, entonces estamos hablando de que algo está pasando en la mente, pues. Y eso, y todo lo que pasa en la mente, eso no me lo va a curar, no me lo va a detener, no me lo va a enseñar el neurólogo, el psicólogo, el médico de medicina general, no, tiene que ser el psiquiatra. Entonces, si estamos hablando de que una persona pasa por un lugar donde antes consumía y ve a las personas con las que él consumía, las vuelve a ver y de pronto empieza a tener palpitaciones y sudoración y empieza a moverse el estómago y empieza como a querer ocuparse, de querer ocuparse, diarrea, entonces estamos hablando de que ahí hay un problema orgánico psicológico. Ahí hay un problema orgánico psicológico. Entonces, la comunidad terapéutica tiene que tener todas las intervenciones mediante bases científicas. Acá yo me olvidé de incluirle, disculpen, más bien, bases científicas espirituales, bases científicas espirituales, agrégale, por favor. Me imagino que todos deben estar con sus cuadernos del módulo de comunidades terapéuticas abiertas, que estamos haciendo la ley, ya estamos terminando la ley 29.765 de los derechos humanos también. Entonces, agrégale, bases científicas, ¿verdad? Espirituales. Entonces, cuando hablamos de bases científicas espirituales, estamos hablando también de las reuniones del grupo terapéutico, del equipo terapéutico. Cada 15 días es importante de que el equipo terapéutico se reúna, ¿no? Acá yo por decir, estas son las historias. Acá les voy a enseñar, ¿ya? Acá están. Acá están todas, estas son todas, son todas las historias de acá de las chicas, ¿no? Todas las chicas, ¿no? Hay cuarenta y tantas historias. Entonces, cada 15 días, acá tiene que estar el psiquiatra, las dos psicólogas, la asistenta social, las dos consejeras terapéuticas, la coordinadora de la casa, la coordinadora general, que es Alicia, o sea, todos. Y empezamos. Primer, ¿no? Empezamos. Primer, primera historia clínica. ¿De quién es? Vamos a ver de quién es. Ya. Es de Dayana, ta, 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 ta. Bien. ¿Quién es su psicóloga de Dayana? Bien, su psicóloga de Dayana soy yo. Bien. ¿Cómo la has visto? Consejera terapéutica, ¿cómo la has visto en estos 15 días? Bueno, ya entonces, se llenan unos formatos que yo les voy a enseñar a ustedes a llenar unos formatos para que, para ver y darnos cuenta de que si Dayana todavía tiene que continuar en la etapa de acogida, o de repente ya es hora de promoverla, de subirla a comunidad. Espiritualidad, ¿ya? Entonces, es importante. Y ahí, en esas reuniones, mucho se habla de bases científicas. Es importante. Se habla de espiritualidad, claro. De valores, de principios, sí, ha mejorado sus modales. Se le ve más asertiva, se le ve más tolerante. Sí, hay bastante espiritualidad mejorado. Ya, científicamente, ¿cómo la están viendo, no? ¿Verdad? Su síndrome de abstinencia, sueños de consumo, qué está declarando en los solos por hoy, en las reuniones, en los grupos. O sea, es un cruce de información, pero único, en la cual, en la cual, en la cual, ustedes tienen que participar. Como consejeros, terapéuticos, certificados, tienen que participar. No se chupen. Escúchame, por favor. No se amilanen. Ustedes no son más, ni menos, que nosotros que tenemos una profesión. Muchos de ustedes tienen mucha más ventaja que un profesional, porque ustedes han vivido, en carne propia, la enfermedad activa. ¿Ok? No se queden calladitos. Yo a veces veo, me invitan. Voy a estar en Iquitos. Voy a estar dentro de unos días. Voy a estar en Iquitos, invitado por una comunidad terapéutica. Y así, me invitan, en otros países también. Y cuando hacen las reuniones de equipo terapéutico, los consejeros terapéuticos están calladitos, con la cabecita abajo, y los que hablan todos son los profesionales. Vamos, chicos. No se chupen. No se chupen, por favor. Para eso, están ustedes estudiando. Para eso, se están quemando las pestañas, como lo están haciendo ahorita. ¿Ok? Bien. Vamos con los derechos y deberes de los usuarios. Eso ustedes ya lo saben. ¿Ya? Acá están. Eso ustedes lo saben. No se los voy a leer. Ustedes lo saben. Y se los voy a pasar mañana domingo también. La quinta, solamente quiero redundar un poquito, que se garantice la confidencialidad de su atención e historia clínica. Y el inciso 9 del artículo 32 es un derecho. Escúchame, por favor. Es un derecho del ser humano. Si tú quebrantas, rompes un derecho, eso es prisión. Automáticamente. Automáticamente rompes un derecho mío, eso es prisión. Te demando. Yo te demando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Perú? En Perú no estamos demandando, simple y llanamente, por ignorancia. Porque los familiares ignoran estas leyes. Entonces, hay una congresista, ¿verdad? Muy conocida, acá en el Perú, que es una muy íntima amiga mía, ¿verdad? Patty, ¿verdad? En octubre de este año, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar y va a reajustar algunas cositas, ya, algunos incisos de estos, ¿verdad? De esta ley de la 29.765, como esto. Artículo 32, derecho. Inciso 5, que se garantice la confidencialidad de su atención e historia clínica. Inciso 9, mantener en reserva su condición de adicto, de dependiente a sustancia psicoactiva, fuera del programa terapéutico y de rehabilitación. Mucho cuidado. Esto es a nivel mundial. Así lo dice Derechos Humanos. Si tú pones una foto de tu paciente, y tu paciente sabe de este derecho, y que tú se lo estás quebrando, te manda a preso automáticamente. Muy bien. Claro que sí, la rehabilitación sí existe, chicos. Sí existe la rehabilitación. ¿Ok? Vamos a irnos ahora con el módulo clínico. Tenemos que sacar fuerza de flaqueza. Yo también estoy súper cansado. Estoy desde las 5 de la mañana. Pero vale la pena. Vamos a ir a ver lo que es el trabajo de campo OEA. Les va a gustar bastante. Hasta ahí, con relación a lo que hemos visto de la ley 29.765. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya para cerrar del todo esta ley? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario, por favor? ¿Preguntas, comentarios? Nada. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver ahora el módulo clínico. Trabajo de campo OEA. Un ratito, chicos. Ya. A ver. Vamos a hacer algo bien simpático. Les voy a pasar un nuevo enlace exactamente a las 8 de la mañana. a las 8 y 50 dentro de 5 minutos para que puedan desplazarse a los servicios higiénicos. Ya puedan tomar un poquito de agüita. Ya para entrar del todo a lo que es trabajo de campo OEA. ¿Ok? 5 minutos de break. Si. ¿Tú? notimpático. ¿Reg кот? No. No. ¡Gracias. Gracias.